Considerando que también parte de Girón cuenta con régimen Costa, como es el sector de la Asunción, desde el 26 de febrero del presente año, mediante tres canales se podrán verificar tanto los padres de familia como los representantes legales en qué instituciones estudiarán sus hijos o sus representantes legales. El primer medio es a través de la línea gratuita 1-800-EDUCACIÓN. El segundo canal para poder acceder a esta información es el de la página web juntos.educacion.gov.es Y finalmente, las sedes dispuestas, las sedes tradicionales dispuestas, tanto como los distritos de educación, referente a los traslados en las sedes tradicionales, se considerarán los siguientes lineamientos. Primero, en el caso de los estudiantes que solicitan el traslado o transferencia a otra institución educativa del mismo régimen escolar, una vez que hayan realizado el proceso, la solicitud en el distrito o en la sede educativa, pues tendrán que completar, obtener el expediente académico y deberán entregar esta información a las instituciones destino donde se ha propuesto el traslado del estudiante. Otro de los casos que se puede presentar es el caso de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Para los estudiantes que inician el ciclo del BGU, que es el Bachillerato General Unificado, se realizará la transferencia entre establecimientos educativos que mantengan la misma oferta educativa. En el caso de los estudiantes con escolaridad inconclusa, como es el caso del programa Todos ABC, que requieran hacer el traslado, deberán hacerlo únicamente una institución que ofrezca la misma alternativa o modalidad educativa. Los tipos de casos para los traslados, pues serán en el caso de discapacidad y necesidades educativas especiales, violencia escolar o intrafamiliar, también puede ser por hermanos en institución fiscal, sucede que en algunos casos se encuentran hermanos en diferentes instituciones, entonces pueden también solicitar al tener un hermano en una institución, que el otro pueda asistir a la misma. En los casos de vulnerabilidad que sean identificados, los bachilleratos técnicos y la movilidad, tanto interna como la movilidad externa. Se agendará de acuerdo a los números de cédula de los padres de familia o representantes legales, siendo así, el día lunes, los últimos dígitos de la cédula que terminen en 0 y en 1, los días martes 2 y 9, miércoles 3 y 8, jueves 4 y 7, viernes 5 y 6, los días sábados se atenderá absolutamente todos. www.achiras.net.es, el portal de Girón.